오늘도 del canal de la Metro de la Corte de los Abuelos standard coming to the canal www.corteodoro.com 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 A ver como las cocinamos al rato ¡Fish on! Otra mojarrita amigos miren La cosa que aquí cuando viene la mojarra Tiene uno que aprovechar porque ella pasa rapidito Así es de que para hacer los amarre y todo tiene que ser muy rapidísimo Por ejemplo cuando esta el pique Tiene que aprovechar uno Para poner el camarón lo más rápido que pueda uno Miren Lo más rápido que puedan porque el pique se pasa Como aquí me sobró el mismo hilo elástico Tenemos que amarrarle así Por lo pronto y vamonos a apiarle No voy a parar el video hoy Lo más rápido que lo iba a dar ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a amarrar los cruinos vamos a amarrar los cruinos de la ciudad 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 ¿A poco? ¿Andan preparados? No hombre, ahí estuvo A la lumbre, vámonos papá que te voy grabando por todo el camino Hay que tener limón y cebolla Yo no sé, así ya Si traigo por ahí unos cuchillos Si, aquí traigo la mochila Está bien Pero mi hermano le gusta Uy Mi brother Javier cocinando más pesado David no sé quién es Queda conmigo, ¿qué hay brother? Me va a prestar el guichillo Gracias a Dios que tengo unos hermanos Si estaba Gloria a Dios Miren ahí está el pescadito en la mera lumbre Digo en la orilla Mayonesa Sazonador Sal Es este Lecho de tocho Pero es que es macorni Ya A ver el alumbra de la mera lumbre Ahí está Ahí está Muy bien amigos y amigas Es que yo así fue como los miren Aquí paro este video yo Y a ver como me sale todo Ya el pescadito ya está Alumbra del mero pescadito Miren ahí, ponlo para acá Vamos a ponerlo en un plato Alex, ¿tú vas a poner tu mojarra? O Alex puso una mojarra No, no fue con un rockfish No, no fue con un rockfish La mayonesa, van a ponerse pero aparte No, sabe buena así, cocinadita ahí Sabe buena así, cocinadita ahí Ya la mayonesa nunca más conmigo así ¿Te acuerdas el que cocinó a tu esposa? El... Salmón Sí Sabe riquísimo la mayonesa Muy rica sabe así El... Miren amigos y amigas Wow Wow No hay ninguna frontera. No hay ninguna frontera. Es especial para mí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No entiendo todo. No entiendo todo. No todo está ahí. No todo se está desesperado. No todo se está desesperado. ¿No le echamos limón? Este es el limón de leche al último, no antes. No, si le echas antes, el eva todo el olor al pescado. Todo el sabor. Se va a quedar pegado ahí. Amigos, miren. Vamos a ver cómo está esta carne. Está medio caliente esta cosa, amigo. Miren. ¿Y ese brinco o qué? A mí también me pegó, Toña. No me quieres creer, pero sí me pegó. ¿Sabes por qué te digo? Porque a ti te pegó calentura, ¿no? Sí. ¿Lo va a sacar sí o no? Ay, gracias, señor. Este pejaltá está tan rico. ¿Y este pejaltá está tan rico? Espérate. Yo lo agarro, si quieres. Está muy caliente. No, no lo caliente. No, no lo caliente.